Noticias al día para vos. Un noticiero independiente e investigativo. Notivos en Radio Voz, donde tu voz se escucha. Amigas, amigos, oyentes, bienvenidas, bienvenidos a esta edición informativa de Notivos, gracias por informarse con nosotras y nosotros. A continuación, al nombre de todo el equipo informativo, los titulares. Las noticias de interés social, solo aquí, en Notivos, con noticias al día para vos. Es importante crear espacios lúdicos para la niñez, aquí te contamos. Mujeres que mantienen relaciones con un agresor, ¿Por qué lo hacen? Pueden salir de las garras de suma, ¿El tratador? La juventud del área rural no es visible en Nicaragua. Policía confirma que dieciséis personas murieron en accidente de tránsito en Estelín. El gobierno de Nicaragua otorga convivencia familiar a más de mil tres cientos reos comunes. Instalan la estatua del activista Mariel Franco en Río de Janeiro. Gobierno panameño confía en el diálogo para evitar nuevas protestas. Las noticias con claridad, brevedad, y actualidad, usted las escucha con nosotros. Somos Notivos, dos audiciones diarias, seis de la mañana, y cinco de la tarde. Iniciamos con el detalle de las informaciones notivos. En medio de tantas situaciones que viven niñas y niños surge la necesidad de crear espacios lúdicos e incluso fortalecer los que ya existen. Está demostrado que en la infancia es donde se aprende a tener un mejor contacto con el mundo exterior y este depende del cómo se vayan potenciando sus capacidades y su autoestima desde sus primeros años de vida. Cuando se habla de espacios lúdicos para la niñez es momento de entablar conversaciones sobre cómo aportar al desarrollo sociocultural, cómo aumentar la adquisición de información que les permite innovar y transformar sus propias vivencias. La niñez vive momentos importantes y se deben guardar en sus memorias como un regalo de vida para él o ella y su propia comunidad. Para la educadora Eunice Lacayo, fomentar espacios lúdicos para la niñez debe ser un compromiso de parte de las personas adultas y se logran grandes beneficios. La importancia de las actividades o espacios creativos para la niñez son básicos, aún así habiendo pocos. Son básicos porque les permite, por ejemplo, experimentar juego, experimentar lo que es la arte plástica, la música en algunos casos. Entonces, es un espacio donde se pueden expresar libremente sus emociones, se pueden comunicar. Todo eso es importante que lo puedan transmitir para que puedan sacar, desahogarse, experimentar también, descubrir para saber cómo procesan sus emociones. Después, toda la parte de dibujo, de pintura, diferentes técnicas de pintura, que es lo de las artes plásticas, eso les ayuda a la imaginación, les ayuda la parte en su autoestima, la afectividad, la curiosidad, les despierta esta curiosidad de seguir probando, seguir experimentando. Hay una empatía también con su trabajo, con la niñez, con otros compañeros, y es tan importante también que cada uno de los trabajos ven que son diferentes, son originales en cada uno, porque tienen que ver con su sentir, con su pensar, con lo que en ese momento, y dependiendo de lo que se trabaje. Ser feliz es su derecho fundamental. La niñez también logra esto, fomentando la lectura, la investigación, estimulando el sentido crítico y la curiosidad, poniendo toda esta riqueza en manos de todas las personas, pero también preservando aquellos lugares que llenan de alegría y aprendizaje al niño o la niña. En la parte del juego, también es importante porque ahí se desarrolla libremente, pero también los juegos tienen reglas, tienen límites, entonces eso les ayuda a ir aprendiendo. También hay espontaneidad en la niña y en el niño, de la fantasía, el inventar, el crear, el imaginar, todo esto son espacios, son los espacios de creatividad, esto es lo que les ayuda, esto es lo que les despierta, y por eso es tan básico que se pueda participar, se pudieran crear espacios donde las niñas y los niños puedan vivenciar todo esto. A través del juego se logra negociar, entablar conversaciones, llegar a acuerdos, asumir responsabilidades, mantener valores, garantiza una buena comunicación, pero además se logra una buena salud emocional y física. Entonces se puede hacer la pregunta, ¿es importante crear espacios lúdicos para la niñez? La decisión está en sus manos. Apoyar a la niñez debe ser ahora. Somos un noticiero al servicio de sus oyentes. Somos NotiVoz. Dos audiciones diarias, seis de la mañana y cinco de la tarde. Avanzamos con las informaciones en NotiVoz. Volver a tener una relación de pareja con un agresor es un peligro para la mujer, pero también para sus hijos. La gente se pregunta por qué la mujer no logra salir de este círculo de violencia, sin imaginar lo que hay detrás de esta decisión que puede terminar en tragedia. Al respecto, hemos conversado con la psicóloga feminista Leonela Arguello, quien da algunas explicaciones sobre el tema. Obviamente, la mujer se pone en riesgo cada vez que regresa con con el agresor o que continúa esa relación aún a costa de ser agredida. Y muchas veces, o en general, hay las acusaciones de la familia, no solo de la sociedad, que dice es que le gusta que la maltraten. A ninguna mujer le gusta ser maltratada. Y la familia es una de las que se encarga de acusar a esta mujer y muchas veces de acosar, maltratándola otra vez, diciéndole vos sos tonta, sos idiota, sos estúpida, pero vos no necesitas de ese hombre y qué es lo que te has creído, vos podés salir adelante, no te hagas tan inútil. Un montón de palabras y frases que no ayudan a la fortaleza de una mujer cuando está enfrentada y enfrentándose a una situación tal. Es importante también tener claro que la violencia de género, además de causar dolor en la mujer, causa rechazo en la sociedad. No está bien visto que un hombre golpea a una mujer. Quizás está aprobado o comprobado por hombres que a su vez son maltratadores. Efectivamente, van a ponerse al lado del maltratador, del hombre que maltrata y van a justificarlo y además van a incentivarlo, que lo haga y que lo siga haciendo. La familia señala, acusa y enjuicia, sin percatarse que la mujer está atrapado y lo está viviendo ella. Será la única que encontrará el momento para salir de una sola vez de esa situación. En muchos casos mueren en su intento bajo el miedo, la indefensión y sometimiento que la acompañó durante años con este hombre violento y machista. Detrás de soportar años de una relación nociva para la salud emocional y física de ella, también hay una dependencia que puede ser emocional o económica. La autoestima también influye, aseguró la especialista en el tema. Generalmente, y es una de las cosas que hace la familia, es que le dice, si yo estuviera en tu lugar, yo ya lo hubiera dejado que tiempo. Pero la verdad es que no nos ponemos en el lugar de la mujer. No pensamos. Pensamos que si estuviéramos, saldríamos corriendo, pero no es así. ¿Por qué? Porque la mujer está en una situación de vulnerabilidad, es ella la que está atrapada y nadie puede sentir como ella siente, ni nadie lo vivencia como ella lo vivencia. Entonces, el sentirse atrapada en una relación con este hombre, solo ella lo vive y lo siente y lo percibe y nadie puede, en este caso, ponerse, entre comillas, en su lugar. ¿Por qué una mujer se mantiene durante años en una relación de maltrato? Esto obviamente es una explicación psicológica, no tiene que ver con capacidades, no tiene que ver con cobardía, con valor, con no sé, no. Es algo psicológico. ¿Por qué? Porque hay sentimientos y porque hay percepciones en esta mujer que está viviendo violencia como el miedo o la indefensión, como nombré antes, ¿no? Hay una baja autoestima. Ella piensa, cree que no tiene recursos, que no cuenta con recursos para, y todo es para salir. Y todo esto alimenta ese ciclo de la violencia que hablé antes, que ese ciclo es un modelo que además expuso una psicóloga estadounidense llamada Lenore Walker en el 84, donde ella explicaba claramente cada una de esas fases con qué tienen que ver, ¿no? Y sobre todo la fase tercera, que es la de miel o la de calma o la del arrepentimiento, tiene mucho que ver con la dependencia emocional. Eso es lo que hace que la mujer crea que todo esto va a ocurrir otra vez o que ya no va a pasar más, pero que ella, a ver, el fondo es que en esa dependencia emocional esta mujer no quiere abandonar a su pareja, ella no lo quiere dejar, ella lo que quisiera es que él cambie, que ya no sea de esa manera, que su pareja deje de comportarse así. Cuando regresan con su agresor durante la fase de la reconciliación o luna de miel, la gente que está alrededor y ha querido ayudar, se sienten mal e inician a juzgar y la mujer termina siendo agredida por su familia y amistades. Esto socava sus emociones, la familia le vuelca sus emociones nuevamente diciendo que no puede o no podrá salir de la situación haciéndola sentir como inútil. La violencia es un ciclo y las feministas lo han planteado en diferentes momentos. El análisis va más allá de hacerse preguntas. Ponerse en el zapato de esta mujer debe ser un ejercicio para tomar en cuenta. Sin embargo, hay más señalamientos y acusaciones que comprensión a esta persona que está luchando en este círculo de la violencia. Es importante entender el ciclo famoso de la violencia que tanto el movimiento de mujeres en Nicaragua, en Centroamérica, en el mundo, sobre todo las feministas. Hemos venido planteando ya hace muchos años y que no tiene que ver con un invento de las feministas sino también con un análisis psíquico, psicológico. Y eso tiene que ver con esa rueda que existe del círculo de la violencia. Que primero hay una fase de tensión, que hay insultos, que hay amenazas, que hay acorralamiento, que en esa fase hay los famosos celos, ¿no? Y dónde estabas y dónde andabas. Hay el control, hay las, ¿cómo se dice? Las conductas de posesividad, ¿no? Del agresor. Esa tensión va a ir aumentando en la medida en que él siente que no domina, que no maneja a la persona o a lo que ella hace o a lo que ella decide. Y luego esa tensión va a explotar. Y ahí viene la agresión física. La otra también es agresión. Es agresión verbal y es violencia psicológica. Hasta que explota la agresión en sí, ¿verdad? Y ahí es cuando se da inicio o se lleva a cabo esa violencia física y esa violencia sexual muchas veces, que es muy intensa, con mucha brutalidad, que es muy hostil hacia la mujer, que no, que ellos dicen, perdí el control. Pero no es verdad. O sea, eso es solo una excusa para un agresor. Y luego viene la tercera fase en este ciclo de la violencia, en esas flechitas que empieza de un lado y vuelve al inicio, que es la fase del arrepentimiento o la famosa luna de miel. Y aquí es cuando el hombre, el agresor, se muestra arrepentido, llora, implora, pide perdón, promete que nunca más volverá a suceder esto, que esto es herencia de su familia, de su papá, o de sus propios problemas. Buscan cualquier excusa para conquistar a la mujer que cae nuevamente. Ellas evitan hablar de esto y se desconectan, lo disocian o minimizan las situaciones, lo justifican porque hay esperanzas de que va a cambiar, porque ella quiere que sea bueno y con esta esperanza pasan muchos años. Esta es la etapa de la negociación, o de la negación más bien, pero no significa que les guste vivir así, es que no han encontrado su propia fortaleza, indicar huello. No es que guste, es un ciclo de violencia que les pasa a millones de mujeres en el mundo y que les cuesta mucho salir de ese ciclo, que necesitan ayuda de fuera, no pueden solas en su mayoría de los casos. Tienen la fortaleza, pero no la han encontrado, no han encontrado su propia fuerza para salir. ¿Por qué digo que necesitan ayuda? Porque es importante que se busque ayuda terapéutica. Si ella quiere, además, no podemos forzar a ninguna mujer a hacer un proceso y hacer un trabajo terapéutico si ella no lo quiere y si ella no lo decide. Siempre tiene que ser con el consentimiento y el respeto hacia ella, hacia su sentir, hacia su pensar. Ella va a tener su momento, ella le va a llegar su momento. Lo importante es que no esté sola, que no se sienta sola y que no la dejemos sola, que son tres cosas súper diferentes, pero que aportan y apoyan a una mujer cuando está viviendo este tipo de situaciones. Se puede comprender y escuchar a la sobreviviente que tocará una o más puertas en cualquier momento para salir de la violencia. Ahí debe estar nuevamente la familia y las amistades para apoyar esta decisión. Ponerse en manos de una profesional de la salud emocional es muy importante. Este encuentro le servirá para reconocerse, encontrarse ella misma y enfrentarse a este agresor de manera diferente. La decisión está en sus manos. Gracias por informarse con nosotros. Notivos, veraz, objetivo y sobre todo al servicio de nuestra audiencia. Avanzamos con las informaciones ahora en el ámbito nacional. La Policía Nacional informó este jueves veintiocho de julio más detalles sobre el accidente ocurrido el miércoles a las seis treinta de la tarde en el kilómetro ciento setenta y uno punto cinco carretera panamericana norte en la cuesta conocida como la cuca monga departamento de este libro. Durante el suceso fallecieron dieciséis personas, entre ellas cinco mujeres y once varones, trece de nacionalidad venezolana, una nicaragüense, y dos pendientes de identificación. Las autoridades compartieron los nombres de los fallecidos. Judith Maritza Cáceres Contreras de cuarenta y cinco años de nacionalidad venezolana, Fran y el José Pérez Urroa de cuarenta y cuatro años, también venezolano, Alexis Rodolfo Urdaneta de cuarenta y tres años, venezolano. Ari Siles, Brillenbou, Arámbulo, Arámbulo, de treinta y nueve años, venezolano, Jackson Yair Somoza, niño de treinta y ocho años, venezolano, Jocelyn María José Martel Bermúdez de treinta y ocho años, venezolana, Dalia Elena Soler Cortés de treinta y siete años, también venezolana, Neomar Zulem Marqués Flores de treinta y seis años, venezolana, Anthony Enrique Romero Romero de treinta y un años, venezolana, Einer Edgardo Rodríguez Molina de treinta años, venezolano, Jordan José Castellano Castillo de veintinueve años, venezolano, Cintia Ninoca Estaba Rojas de veintiséis años, venezolana, Juliana Beatriz Quiñones Martel de veinte años, venezolana, y Lorenzo Alberto Mejía Leiva de cuarenta y dos años de edad y nicaragüense. Sí. Asimismo, resultaron lesionadas cuarenta y siete personas quienes fueron auxiliadas por el sistema de emergencias integrados por la Policía Nacional, Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, Ministerio de Salud, Bomberos Unificados, Migración y Extranjería, y Alcaldía Municipal, trasladadas al Hospital San Juan de Dios del Departamento de Estelí, donde reciben atención médica. Los investigadores del accidente de tránsito y peritos de criminalística constataron que Alfredo Antonio Palma, de cuarenta y seis años de edad, conducía el autobús placa M veintidós diez setenta y cinco de Suranorte a exceso de velocidad e impactó con un automóvil placa ES cero treinta y cuatro, conducido por Oscar Danilo Matute Pineda, de treinta y siete años de edad, y automóvil placa M veintiséis cincuenta y uno ochenta, conducido por Milagros Carolina Carrasco Arauz, de veintinueve años, como resultado de la colisión y exceso de velocidad, el conductor del autobús Alfredo Antonio Palma perdió el control y cayó al precipicio. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal en Managua, donde fueron examinados por médicos forenses, determinando como causa de muerte, trauma, cráneo encefálico severo, y politraumatismo. El conductor Alfredo Antonio Palma se encuentra detenido en las celdas de la delegación policial del departamento de Estelí, y será remitido a la orden de las autoridades competentes para su debido enjuiciamiento. Noticias al día para vos. En otra información de carácter nacional, el gobierno de Nicaragua concedió este miércoles al gobierno de convivencia familiar a más de mil trescientos reos comunes que tenían sentencia firme por distintos delitos. Los reos de diferentes centros carcelarios de Nicaragua fueron entregados a sus familiares en un acto en el que las autoridades oficializaron su nueva condición de libertad limitada, informó el sistema penitenciario nacional a través de medios oficialistas. En el momento que se les anunció su libertad condicional, los presidiarios alzaron la resolución gubernamental que les dio el beneficio. En abril pasado, las autoridades nicaragüenses sacaron de la cárcel al mil prisioneros, una decisión que se ha vuelto común en los últimos ocho años. Entre dos mil catorce y dos mil veintiuno, el gobierno sacó de prisión a treinta y tres mil seiscientos noventa reos comunes para un promedio anual de cuatro mil ochocientos doce órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el ejecutivo. Las noticias de interés social, solo aquí, en NotiVoz, con noticias al día para vos. En el ámbito internacional, familiares y simpatizantes del activista y concejala del río de janeiro, Mariel Franco, cuyo asesinato en el dos mil dieciocho sigue sin resolverse, inauguraron una estatua en su recuerdo el miércoles, día en que la defensora de los derechos humanos cumpliría cuarenta y tres años. Homenaje a Mariel Franco, familiares y simpatizantes del activista y concejala de río de janeiro, cuyo asesinato en dos mil dieciocho sigue sin resolverse, inauguraron una estatua en su recuerdo el miércoles, día en que la defensora de los derechos humanos cumpliría cuarenta y tres años. Obra del escultor brasileño, Edgar Duvivier, el monumento esculpido en tamaño real, fue instalado en la plaza Buraco Dulume, en el centro de Río, donde Franco solía organizar reuniones y actos públicos para prestar cuentas sobre su trabajo en la Cámara de Concejales de Río de Janeiro. El monumento fue financiado por una colecta organizada por el Instituto Mariel Franco, una ONG dedicada a difundir su legado. La estatua de Mariel significa la materialización de nuestra lucha, de nuestra trayectoria. Mariel es una de las figuras políticas más importantes en la historia de Brasil, una mujer negra que hizo política durante años en defensa de las comunidades periféricas, llevando la agenda de todos nosotros. Estar hoy en esta inauguración es muy significativo. Primero porque estuvimos con Mariel el día de su asesinato y una de las frases de esa semana que más marcó es que ella no se detendría. Esta estatua que hoy una cantidad de mujeres reflejan a Mariel Franco es la prueba de que ella no fue detenida. Así que para nosotros es fundamental e importante estar hoy aquí. En marzo de 2019, los investigadores arrestaron a dos expolicías acusados de efectuar los disparos y conducir el coche en el que la persiguieron a la salida de una reunión de trabajo. Ambos niegan su participación y permanecen presos a la espera de un juicio. Pero hasta ahora la policía no determinó quién ordenó matarla ni por qué. En otra información internacional, el gobierno panameño seguirá buscando, pese a las diferencias, una salida negociada para acabar con las protestas y evitar nuevamente el bloqueo de carreteras por el costo de vida y contra la corrupción. Manifestó el miércoles el vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo, en un encuentro con prensa extranjera. Por aquel reporte. El gobierno panameño seguirá buscando una salida negociada para acabar con las protestas y evitar nuevamente el bloqueo de carreteras. Así lo manifestó el miércoles el vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo, en un encuentro con medios de comunicación extranjeros. Primero, la decisión del gobierno es que creemos en el diálogo. Lo hemos dicho y, por supuesto, que nosotros vamos a permanecer sentados en la mesa de diálogo. Eso no hay ningún tipo de duda. Pues lo repito, nosotros hemos avanzado, creo que favorablemente. La semana pasada teníamos varias mesas abiertas. Carrizo reconoció que el sistema democrático panameño requiere ajustes, pero dijo que las soluciones toman tiempo y la única forma de superar esta crisis es a través del diálogo y la participación ciudadana. El gobierno y la Iglesia Católica, que actúa como facilitadora, han recibido múltiples críticas de sectores empresariales por no permitir su participación en las negociaciones, pese a los temas estructurales que se discuten. El presidente, Laurentino Cortizo, pidió a la Iglesia Católica de Panamá la incorporación de los empresarios a las conversaciones tras reunirse con ellos el martes. Sin embargo, la Iglesia descartó esta posibilidad hasta que no se concluyan las negociaciones actuales. Hasta la fecha, el gobierno ha acordado reducir el precio de 72 artículos de la canasta básica y rebajar el combustible de 5,20 dólares por galón a 3,25 dólares. Pero los gremios piden que se rebaje el precio de la gasolina a 3 dólares, además de reducir el costo de medicamentos y electricidad, mejorar la sanidad y educación públicas y medidas contra la corrupción. Porque usted merece toda la información. Notivos, noticias al día para vos. Amigos y amigas oyentes, gracias a ustedes por haberse informado una vez más a través de Notri Voz. Será hasta una próxima audición. Hemos presentado Noti Voz. Noticias al día para vos. Un noticiero independiente e investigativo. Noti Voz en Radio Voz. Un noticiero diferente. Estéreo Voz, donde tu voz se escucha.